Hoy es incierto y nunca se ha juzgado, puedo ser digno Los santos que a su tiempo marcan el camino Se ha sometido a conflictos o al desequilibrio Otro ocasiona un problema, injusticia y soluciones Alor de destino, como lo escrito paternal Del hombre que desatará, unían sus hijos Con golpes y gritos que soy lo mismo Cuando la pobreza termina, invoca el mario en vida Y la vida se basa, no llegue el oísmo Caídos y caras, yo quedo desgraciada Camilas que tienen hoy, pero no verás yo mañana Mañana, noche, día, robando espaldas del fuego Los dirigentes de corbata y burguesía Los dirigentes de corruptos, del fracocho, entablos Viven elegantes, niños elegantes Niños mendigados, un mundo para saciar Y la peñar a todos pegando basura de estrada Que la vida no me ríe de forma constante Los santos de insistencia, lealtad, amores de un responsable Los chines de comas, todos los accesos sin pensar En el cauga de las gatas, razones de paración Sin conciencia y indiferencia, la labor es padre Abuso constante, lo vivo, el desacrado que sufre la madre Sonidos de mentira, llega el momento y deseaba En tu favor, no dulce, no más tú El sueño de ser alguien que va a estar Tu amor, amor, me atropella Después de no pensar en ella Lo que nos espera es una vida bella O una perigua Si te encuentras, te ha marcado corazón Y hasta sé que el día y el noche Vas a disputar lo que existan Y verdes, frecuentemente, pegan por creyentes No es sin tu perro, te llévate todo Y te pido un calmo, te entiende, vente No es el hombre que sigue y se atreve Y es a decirle para que yo vence Que se canse y ese dolor no aguante Así mis manos se canse y ese dolor no aguante Sin antes luchar Sacrifico mi suerte por apostarle al arte No pienso detener Y aunque mis pies se canse y ese dolor no aguante Así mis manos se canse y ese dolor no aguante Ciencias malas o buenas, ni que así se acienda Transforman las situaciones donde el animal se desespera Otra consecuencia es el Estado donde no hay cadena Está el hombre atado Todo lo malo en mí es un pasado absurdo y triste La copa rota ya está al borde Y no creo que el sexto es para un margen Eso puede apostar al corte del mes Y que el salario que recibe o no le alcance Por el dinero en escaseña y un percance Que es despacio como un cáncer Que renuncia el nacer de verdadero sentir El hambre no le destrena por la necesidad de aliviar su hogar Se obligó a saciar un mal vivir ¿Y quién va a olvidar que por el hurto inesperto disembra? En el patio de su cárcel y una llamada el reciclo Así es que paga el diablo y que recibe La enfermedad a todos creces y resiste Al presente es ella que con la carga persiste Sigue en revelarse como las fotografías Prologando el tesorque a la suma de las malas decisiones Exerció la más antigua de las profesiones Que no requiere títulos de aprobaciones Y a que elecciones del colegio resolví abandonándose En el plan de sus estudios a promover En la eternidad Y falta una oportunidad en miles de casos En familias que en el aire se sostienen con abrazos Sin rechazos en la voz Ellos son verdaderos casos Desbrando sus pasos para vencer el fracaso Similares situaciones abulteran convicciones Évocas, explicaciones, acciones y proceder Para cazar o vencer En la ruta que ahora me tracé Avanzaré sin retroceder Aunque mis pies se cancen y ese dolor no aguante Así mis manos salen solo por el desgaste Lo declaré jamás de soñar Aunque mi vida cambie solo por un instante Que por mi pueda darte y que ya nunca mande Sin irme al mundo no moriré Sin antes luchar Sacrifico mi suerte por apostarle al arte Que no pienso detenerme ¿Qué? La obra en atrás ¿Qué? ¡No sé! Yeah! ¡Adiós! ¡Gracias!